¿Qué niño tan bonito? Creo que me lo voy a jalar Nos viene persiguiendo un violador Vamos a ver dónde está Dios mío No wey, no mames Vamos subiendo Una, dos, dos ¡A la verga, su pinche madre! ¡A la verga, su pinche madre! ¡A la verga, su pinche madre! ¡A la verga, su pinche madre!